El régimen Ortega Murillo ordenó una supuesta investigación contra el diario La Prensa por defraudación aduanera y lavado de dinero, después de imponer un bloqueo aduanero durante varios meses que obligó a la suspensión de la edición impresa del diario. En un discurso ante la Fuerza Naval, el presidente Ortega justificó el asalto contra La Prensa, a la que acusó sin pruebas de lavar dinero y la condenó de forma anticipada, afirmando que calumniar al Estado es un delito. El allanamiento empezó a mediodía del viernes 13 de agosto, cuando agentes retuvieron a periodistas y personal que se encontraba en el edificio, y continuó hasta la madrugada del sábado, con la detención del gerente Juan Lorenzo Holman, trasladado por la policía a la cárcel de El Chipote. Horas después, la policía confirmó que Holman queda detenido para su investigación, convirtiéndose en el reo político número 33, en la más reciente escalada represiva del régimen, que empezó a finales de mayo de este año, previo a la elección presidencial de noviembre. La policía incautó computadoras, archivos contables y una cantidad indeterminada de bienes de las bodegas del diario. El asalto fue condenado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos como un golpe a la libertad de prensa de expresión, mientras que el relator de la libertad de prensa de la OEA lo denunció como un acto de censura estatal. Juan Lorenzo Holman, secretario de la Junta Directiva de la Prensa, alertó antes del asalto que el diario cumple los requisitos para la importación de papel y que la retención de insumos es una decisión política de la presidencia en un intento de callar al periódico que sigue informando en su plataforma digital. La Iglesia Católica advirtió que no existen condiciones para unas elecciones democráticas en Nicaragua. La arquidiócesis de Managua denunció la exclusión forzosa de candidatos y precandidatos que han sido encarcelados, criminalizados o inhibidos. También denunció la persecución gubernamental de la que han sido víctimas, sacerdotes y obispos. En medio del agravamiento de la crisis en el país con el aumento de la represión estatal, la empresa privada aglutinada en el Consejo Superior de la Empresa Privada y la Cámara de Comercio Americana AMCHAM se han mantenido en silencio ante la liquidación del proceso electoral por parte del régimen tras la eliminación de la contienda electoral de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Tras el comunicado de la Iglesia Católica denunciando la falta de condiciones para unas elecciones democráticas, funcionarios leales al régimen atacaron a los obispos, mientras Ortega los calificó como curas del demonio. El diputado liberal sandinista Wilfredo Navarro amenazó con acusar por delitos electorales a la Iglesia porque, según él, el mensaje emitido es un llamado a la abstención a la ciudadanía. Navarro enfiló sus ataques contra Monseñor Silvio Báez, quien se encuentra en el exilio, y Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa. El canciller Denis Moncada también arremetió contra los líderes religiosos al acusarlos de promover un golpe de Estado durante una comparecencia en un programa de televisión de Brasil. Ya suman 33 los presos políticos detenidos por el régimen Ortega Murillo en los últimos tres meses, mientras los familiares y abogados de los reos de conciencia continúan sin poder verles, conocer de su estado de salud o pasarles alimentos. El lunes fue detenido Mauricio Díaz, ex embajador de Nicaragua en Costa Rica y vocal nacional del partido Ciudadanos por la Libertad, recién eliminado de la contienda electoral por el régimen Ortega Murillo. Díaz fue arrestado tras haber sido interrogado por la Fiscalía el 9 de agosto, y ahora es investigado por presunta traición a la patria bajo la ley de soberanía que el régimen ha utilizado como justificación en la mayoría de detenciones recientes. Suiza aplicó nuevas sanciones contra funcionarios del régimen de Daniel Ortega, incluyendo a la vicepresidenta Rosario Murillo y al hijo de la pareja presidencial Juan Carlos Ortega. La lista incluye a Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte de Justicia, Bayardo Arce, asesor presidencial de Asuntos Económicos, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea, Ana Julia Guido, fiscal general y los comisionados generales de la policía Fidel Domínguez y Juan Antonio Valle. Ya son 14 los funcionarios orteguistas castigados por Suiza, ya que en junio del año pasado otros seis fueron también sancionados. En ese momento el embajador de Suiza para Nicaragua, Mirko Giuletti, dijo que las sanciones representan un mensaje político y explicó que Suiza no quiere ser un refugio de dinero sucio o ilícito. La Unión Europea también ha sancionado a 14 personas leales al régimen, a las que se suman las sanciones aplicadas por Estados Unidos y Canadá, a quienes han cometido violaciones de derechos humanos y actos de corrupción en Nicaragua. La crisis diplomática entre Nicaragua y España se agravó esta semana cuando el gobierno español llamó a Nicaragua a realizar un proceso electoral creíble e incluyente y a liberar a los presos políticos. El régimen contestó con ataques e insultos hacia España, acusándole de entrometerse en asuntos internos de Nicaragua. Posteriormente España llamó a consulta a su embajadora en Managua, María del Mar Fernández Palacios. España es el cuarto país que llama a consulta a su representante diplomático en Nicaragua. Así lo hicieron el 21 de junio México y Argentina y el pasado 28 de julio se sumó Colombia. Todos lo han hecho en medio de la profundización de la represión por parte del régimen nicaragüense. La presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, se exilió en Costa Rica luego de que el régimen Ortega Murillo cancelase la personería jurídica de su partido y la despojara de su ciudadanía nicaragüense. Monterrey salió hacia el país vecino el 9 de agosto, dijo en entrevista a Teletica, y aseguró que desde su exilio continuará la lucha democrática en Nicaragua. Cuatro días después de que el partido Ciudadanos por la Libertad fue despojado de su personería jurídica, el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal citó a tres alcaldes de ese partido, de Santa María de Fantasma, El Cua y San Sebastián de Yalí, para advertirles que tengan cuidado ahora que ya no tienen partido. Las alcaldías de partidos opositores han denunciado ser excluidas de los planes y recursos disponibles para las municipalidades de todo el país. Militantes del gobernante Frente Sandinista han sido vacunados en secreto, a pesar de no cumplir con la edad requerida ni laborar en las profesiones que se priorizan en la Jornada Nacional de Vacunación contra la COVID-19, revelaron activistas sandinistas que recibieron la vacuna y a quienes se les pidió sigilo sobre este privilegio. En el país existe una vacunación paralela, mientras que la oficial se lleva a cabo con poca transparencia y bajo proselitismo. Reportes de médicos y observatorios independientes registran una ola actual de contagios similar a la del año pasado debido a las nuevas variantes del virus y al relajamiento de las medidas por parte de la población. El Consejo Supremo Electoral controlado por el Frente Sandinista redujo la campaña electoral a un mes y medio porque supuestamente los partidos políticos en contienda están preocupados por la pandemia, aunque el gobierno ha promovido aglomeraciones masivas desobedeciendo las indicaciones para contener los contagios de COVID-19. El Consejo además amplió hasta el 26 de agosto el periodo de subsanaciones, renuncias y sustituciones de candidaturas para las elecciones. Los cambios llegan luego de que el órgano electoral eliminase de la competencia a la Alianza Ciudadanos por la Libertad, liquidando el proceso electoral. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.